¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a KeproMemes Bueno, parece que estoy presentando un combate de boxeo Ya sabes, Ibai, si necesitas que alguien te presente el combate de boxeo de la velada Yo estoy aquí para presentar lo que haga falta Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de KeproMemes Como he dicho, vamos a repasar la mejor actualidad, los mejores memes de KeproMemes Las mejores versiones, todo lo mejor siempre aquí Aquí es lo mejor de todo, ya sabéis Para matar vuestro canal de confianza Y cada vídeo de más gente Like, suscripción, activad la campanita Si queréis entrar a formar parte del mejor club de los memes Y el único también, de todo YouTube, el club de los memes Abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales Como por ejemplo mi Twitch o mi canal secundario Donde estamos metiendo un montón de gameplays De MotoGP, de juegos varios, no os lo perdáis Dicho esto, ¡empezamos! Tipos de estudiantes, el que nunca falta Le gusta el cole, vale, es pro Bien, me gusta, me gusta Ese siempre está en todos los sitios El popular, Kepro en HD, ok El inteligente, siempre responde las preguntas de los profesores Mega pro La guapa del salón Jefe, no te hacía caso El abusivo Problema psicológico Conseguirle Bueno, un poco no ¡Ay, cuidado! El que apoya a todas las clases Siempre pasan las tareas Ese o esa era un héroe, la verdad El consentido Digas profesores Giga pro Bueno, yo creo que también sería bastante noob este, ¿no? El nerd La verdad que sí, que bastante hacker Bien El presidente del salón Que pro en 3D Ok, 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 ok ¿Qué más? El que hace reír a todos, pero en casa es callado ¿Qué troll? El callado del salón Que no se te ocurra molestarlo Mejor que no No lo hagáis Nunca, nunca, nunca Es un consejo que os doy Yo Yo El profesor deja tarea Lo haces el mismo día Nunca lo he hecho en mi vida esto Nunca Lo haces un día antes de que te revise Bueno, este sí que eso llama, tío, ¿eh? Lo haces en el salón El día que revisan también Ahí copiando La chancona del salón cobrando por el plazo ¿Pero cómo? Te llama para revisarte No terminaste de copiarte Lo peor es que te pilles Si no te pillas, pues bueno Sobornas al profesor para aprobar Fino Y qué rico también, ¿eh? Hay que tener pasta para sobornar bien al profesor Consigue la nota más alta Bien Giga Pro All right Me gusta, I like it Yeah No more Manipula su laptop Te pones buena nota Ojo, cuidado Manipulando el sistema del colegio Sería la hostia, ¿eh? Consigue su hoja de respuestas y lo copias ¿Qué mega pro sería este, eh? Lo haces y nunca revisas Eso Yo una vez me pasó, dije Lo voy a hacer Y lo revisó ese día No se supo nunca más del profesor Los alumnos sonríen en algo extrañado No sé qué tendrán que ver Tienes este setup Me gusta mucho el fondo de pantalla Es un estilo que me llama mucho la atención El scene wave, el retro wave Está muy guapo ¿Vale? Este no está mal Dos pantallitas ya Un poco elevadas para verlo bien Tres pantallas No tengo ni yo tres pantallas Todo muy hubo Todo rosado o blanco Bien Un poco no Pero bueno, es funcional Oye, tiene buena refrigeración ¡Dios! Muy fino Muy clean Muy limpio todo, ¿eh? Y sin ningún cable ¿Cómo puede ser? ¡Uh! El sillón este que parece un escorpión loco Que lo tiene todo ahí acoplado, ¿eh? I like it ¡Uh! Estas serían las oficinas centrales Yo creo que del Pentágono, ¿eh? Mínimo Mínimo Pues ya es el año 2050 Elon Musk ya ha poblado Ha repoblado todo Marte Bueno, ha repoblado No, ha poblado Mejor dicho ¡Qué troll! Bueno, no está mal Es un... ¿Dónde ponen los pies? ¡No! Un set-up en un ataúd ¿Pero esto qué es? What the fuck? Esquivas este ataque Un puñetazo a la película de Spiderman Spiderman Perdón, perdón Spiderman ¿Vale? Que un perro te muerda ¡Ay! La correa del papá ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Jalón del cabello ¡Wow! Técnicas de... De todo, ¿eh? Un pelotazo ¡Ay! Al entrenador Técnicas... Las mentiras de ella ¡Ay! Esquivando tus mentiras La chacla de mamá Por favor, YouTube No te pongas loco, ¿eh? Que esto simplemente es un vídeo de risa No hay nada de violencia ¡No! ¡Que te revisen el celular! ¡Dios! Maravillosa jugada Disparos a lo Matrix, ¿eh? Increíble esta escena Yo no sé cómo cojones lo harían, tú Un beso de tu novia Pues igual te quedas sin Por flipao El demonio De tu cuarto a las 3.33 Corre para la cama ¡Ay, qué mal rollo, tío! Le estaba persiguiendo Tu mochila es una mochila con rueditas Vale, no está mal Yo también he tenido alguna de estas Cuando he ido a la escuela Una mochila común Bueno, no está mal Una mochila común Ahí puedes guardar de todo De estas también he tenido un montón Sobre todo cuando era más pequeño Más joven De estas, ¿no? Muy cute, ¿eh? ¡Ulo! Mochila inteligente Poco re humilde, ¿eh? No eres humilde con esto, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! No me lo puedo creer ¿En serio? Existen este tipo de mochilas Pero qué gente compra esto Enfermos mentales ¿Y quién las crea? Mochila antirrobo ¡Cuidado! Que yo no sé si es muy antirrobo Metes como un machete Y le revientas todo y fuera ¡Mochila transparente! ¿Qué dices, tío? ¿Quién tiene una mochila transparente Para que se vea todo lo de dentro? Muy fina esta, ¿eh? Ojo, mochila de alto empresario De cargo muy alto, ¿eh? Una bolsa Zigapro La mejor mochila del mundo, tíos Aunque, bueno Es de plástico y contamina el medio ambiente ¡Qué guapa esta! Parece un jetpack ¿Dónde la puedo comprar? Por favor, decírmelo ¡Wow! Esta sí que es mega hacker, ¿eh? La necesito Necesito de las dos últimas mochilas que han salido Mochila albañil No, esta no Necesito la del Rayo McQueen Y la del cohete de la NASA ¡No! Esto que es una mochila de cuero, ¿no? De los años 1000 Llevas todo en tus manos En tus brazos ¡Ja, ja! Con un poco tron Sí, hostia Se te tienen que quedar en manos ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¿Quién hace este tipo de mochilas? ¡Hostias! Un poco perturbador Sí, llevar al poco El 666 en la cabeza, ¿eh? ¡Uh! Buena motillo Una motillo común Pero que tiene muy buena pinta, ¿eh? Cuidadito Un quad Los quads son guays Pero cuidado Que te flipas, te vas abajo Motito antigua Para ir de paseo What the fuck Mirad la mochila que lleva ¡Wow! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapa! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Un capo, el CJ! Esto no es ni moto ni es nada Es un patinete eléctrico No es una moto, esto ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¡Wow! Muy fina, ¿eh? Es preciosa, tío ¿Qué moto es esa? Esto quién no lo ha hecho Yo lo hacía con latas Con latas de Coca-Cola De Fanta y de todo eso ¡Hostia! Esta es muy... Cyberpunk, ¿eh? Muy guapa también Me está gustando Una moto voladora, tío Una moto voladora, tío Una moto voladora Moto pequeña, antigua Oye, no está mal, ¿eh? Hay que pasear por el barrio What the fuck ¿Esto qué es? Las primeras motos Pero falta el SIDECAR, ¿no? Es una moto camuflada, tío Falta el SIDECAR aquí ¡Hostias! Esto es un Monster Truck No es una moto, tío Falta el SIDECAR Es muy pro ¡No! ¿Qué es eso? Es muy perturbador Parecía carne ¡Moto que se mueve sola! ¡Ostras! ¿Qué me estás contando, tío? No puede ser verdad ¿Te imaginas? ¡Moto del futuro! ¡Oh! ¡Qué futurista! ¡Una nueva versión! ¡Qué futurista! Bonus 1 Tu cerradura es Esta cerradura Bueno Podría ser mejor Cerradura cuadrada Me gusta esta, ¿eh? Cerradura perilla No sabía que se llamaba Cerradura perilla Corazoncito cerradura A tu corazón, ¿eh? Cerradura inteligente, tío ¡Qué guapo, eh! Le pegas una patada Y se abre la puerta Cerradura no sé en su nombre ¡Ja, ja, ja, ja! Joder Estas cerraduras Las he visto en mi vida ¡Bueno! Bueno, si no tiene cerradura Algo malo hay O han entrado Muy fina Muy fina esta cerradura Aunque un poco recargada Un poco barroca, ¿no? Podría que un poco sí Cerradura humilde Pero humilde no re humilde Le megas un Le pegas un Petardazo Y revienta de lo oxidado que está ¡WALA! Esta está guapa Pero te trae en la cena Y antes de abrir ya se te ha enfriado Bueno, esta es de toda la vida Esta es muy humilde Esta es muy humilde ¿The fuck? Que sí, parece una cerradura De un banco Esto Tiene hasta un código Y todo, tío Cuidado con este, ¿eh? ¡Buah! Ni se os ocurra Acercaos ahí, ¿eh? No os acerquéis ahí, tíos Tu mousepad Es un mousepad largo Literalmente Yo tengo uno de Corsair Que mide un metro casi Es una barbaridad Mousepad pequeño Bueno, no está mal Oye, para salir del paso Pues Mousepad básico Encima tiene para apoyar la mano Ahí Y para estar cómodo, ¿eh? Disney Princess ¡Oh! ¡No, no! Está guapo, tío Tiene lucecillas El mío también tiene, ¿eh? Me lo puedo creer, tío Cómo hay gente tan enferma Cómo hay gente tan enferma ¡Holo! Con carga ¿Qué dices, tío? Qué guapo ¡De cristal! Un mousepad de cristal Una alfombrilla de cristal ¿Qué dices? Parece una báscula, ¿eh? Bueno, este no me gusta nada, ¿eh? Mira que hay finos que me gustan Este no me gusta nada, ¿eh? No sé Parece que le ha sobrado Cuero de unas botas Mousepad hecho en casa Oye, pues mira Ahí lo tienes Hecho en tu casa Do it yourself Mousepad ¿Tú usas eso? Bueno Oye Todo el mundo ha tenido portátiles Y funciona perfectamente ¿Sí, no? Con la mano ahí ¡Hasta! Hostia, tío Increíble Mousepad cuaderno Bien Vale Oye, ¿no está mal? Solo sé que se ve antiguo Sí, la verdad Se ve bastante antiguo, ¿eh? Se ve bastante antiguo Mousepad roto ¡No! ¿Está roto? Esto es un efecto Es un efecto ¡Oh, no, 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 no! Nunca, nunca, nunca Utilicéis esto de alfombrilla, tío Mientras juegas Invocando a millones de demonios, tú Mirad, chavales Os voy a enseñar lo que es mi alfombrilla Mirad Esta es la caja ¿Vale? La M700 RGB de Corsair Y literalmente Esto es la alfombrilla Mirad Es una barbaridad esto, ¿eh? Mirad, 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 mirad Mirad ¿Pero esto qué es? Es enorme, tío Mirad Mirad Me da toda la vuelta Me da toda la vuelta Casi, tío Parece un corsé No me lo creo Es una brutalidad, ¿eh? Además tiene lucescillas aquí en el borde Bueno, chavales Si a alguien le interesa Abajo tenéis el link, ¿vale? Si aplicáis el código POLLMAN Os dan un 10% de descuento Si alguien está buscando una alfombrilla Pues que sepáis que esto Aquí podéis cenar incluso Os la enseño porque mucha gente Siempre me pregunta Dónde puedo conseguir alfombrilla Dónde puedo conseguir mis componentes Mis periféricos y tal Pues mira, hoy os he enseñado la alfombrilla Y que sepáis que Como os he dicho Aplicando el código POLLMAN Si compréis en la página oficial Os hacen un 10% de descuento Os ahorráis un dinerillo Chicos, me lo he pasado súper bien Ha sido un vídeo súper bueno De parte de After King y de Memex Que los dos son increíbles canales, ¿eh? Vaya altos capos, ¿eh? Vaya, vaya, vaya Que dos tíos hacen un contenido buenísimo Y de sus canales Suscribíos y apóyadles también Que de verdad Que se lo corra muchísimo Si os ha molado este vídeo también Pues súper like, suscripción Activad la campanita Os mando un besito Y haciendo todas esas tres cosas Podéis entrar a formar parte En el club de los mamas Nos veremos nosotros En la próxima O en mi canal secundario O en mi Twitch ¡Ale! Que vaya bien ¡Adiós!